¡Hola amigos! Soy yo, El Mundo Giratorio. Traigan sus palomitas de maíz y vamos al cine. Existen criaturas con hábitos raros, extraños para un ser como yo. Un tributo yo haré a lo que saben hacer en su comunidad. Unos son peludos, otros son monstruosos, mas todos necesarios y tienen formas distintas, diseño perfecto y expertos en sobrevivir. Y así, siempre seguirán siendo extraños y raros fenómenos. Arrastrándose allá, caminando acá, para todos hay lugar. ¿Estás viendo los animales salvajes de National Geographic? Oigan, cuando regrese Smiley podríamos darle un regalo de bienvenida. ¡Sí! ¿Pero qué? Tiene todas las narices que necesita. Podríamos darle lo que él nos da. ¡Música! ¡Hagamos un espectáculo! ¡Sí! ¡Formemos una orquesta! De manera que Maggie y sus amigos descubrieron que compartir con los demás es la mejor música de todas. Música! Música! Monster Allergy me hace estornudar. Monster Allergy me hace enloquecer. Monster Allergy. Monstruos invisibles que va hagan... Son invisibles. Para asustar los humanos. Sí, sí. Tú debes escapar sin detener. Debes escapar... Te la veras con los espectros negros, negros. Monster Allergy me hace estornudar Monster Allergy me hace enloquecer Monster Allergy me hace enloquecer Monster Allergy me hace estornudar ¡Deddy está en líos! Tal vez finge Sí, tal vez finge o tal vez encontró a prueba Buen día, permítame presentarme, soy el vigilante nocturno Me alegra que no puedas verlo ¡Pero yo sí puedo verlo! ¿Cómo han dicho? Mi nombre es Lester y esta propiedad es privada ¡Fuera de aquí! ¡Cietos! ¿Lo vieron? Bombo es otro ejemplo de la poca disciplina Y de la falta de respeto que reinan en esta casa Estamos nerviosos hoy, Timothy Solo estoy preocupado por Zig El chico se desempeña cada vez mejor como domador Y eso significa que está en peligro ¡Libres! ¡Aprende pronto nuestro Zig! Tu hijo tiene sin duda el don del dom ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Dons TV! ¡Dons TV! Todas las pelotas tienen que salir al mismo tiempo Y después hay que ver cuál de las pelotas llega a la meta primero ¡Eso sí es correcto! ¿Tilly, podrías decirme por qué Tommy y tú están construyendo? ¿Qué dices, Tiny? ¡Ah! ¡Ah! ¡Excuse me! ¡Tilly! ¡Cuidado! ¡Juriken School! ¿Marcos? ¡Sí, Kita-sensei! ¿Jax? ¡Aquí, Kita-sensei! ¿Eisan? ¡Eisan! ¡Cuidado, papá! ¡Las bolas de arroz tienen dientes! ¿Qué? ¡Ja, ja! Sí, Kita-sensei! Muy bien. Quiero que hagan dos grupos de tres. Eisan, Jimmy, Okuni, Daisuke, Ami y Marcos. ¡Oye, levántate! ¡Ah! ¿Qué? ¡42! ¡Ya te estás pareciendo a Chucky! Te escuché. ¡Bien, bien! ¡Estoy listo! Bien. ¿Ven esa mochila que está encima de la viga? Trabajen juntos. El primer equipo que él alcance, gana. Oh, pero mientras esquivarán las pelotas de tenis que les estaré lanzando. Aizan, de la escuela Shuriken, queda declarado vencedor de la competencia. ¿Y la apuesta? Tú ganas. Las deudas de la escuela Shuriken quedan canceladas. ¡Pocoyo! ¡La máquina de colorear el mundo! Ah, allí está Pocoyo. Hola. ¡Hola! Oh, qué juguetes tan hermosos y de qué colores tan maravillosos. ¡Oh, sí, sí! ¡Eli! Veamos entonces. ¿Pueden decirle a Pocoyo de qué color debería ser Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Rosado! ¡Ella es rosada! ¡Sí! ¡Es rosada, por supuesto! ¡Jura por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!